Tan real, tan sencillo es Creer en tu mirada, amor Llega ya, el sentimiento viene y va Llenándome de amor Tantas posibilidades, tanto divagar Junto a ti yo quiero estar Hoy descubrí el calor que siento a tu lado Me veo reflejado en tu sonrisa Y sé que ves tú, lo que me ha buscado en mi interior Hoy recobré la fe que había extraviado Y encontré valor para decirte, amor, ya eres tú Justo cuando ya no esperaba a nadie más Ahí estabas tú Irreal Tu belleza es irreal Me has hechizado a mí Con un beso sello el mato Me juro Hola a todos los ministros de la iglesia Y a todas estas comunidades cristianas Están en su sueño Con la voz que ustedes entienden Esta voz de Cristo Revisión de la iglesia Con su trabajo es el momento A ustedes entienden Con la voz de la iglesia Y a su dedicada Dios enriquecería la fuerza Para que se guarde el tiempo Junto a fidelidad y la vida Cumplir con la energía Su responsabilidad es la humanidad Así pues, ante sus papás, padrino Y ante esta comunidad cristiana Representa la iglesia de Dios Espíritu Moisés, acusador Y su fe, bendito Amén En el día de hoy Con su libre Y plena voluntad Sin que nada Ni nada Y resurrección Sino una resurrección De su amor Sí Sí Están dispuestos a amarse Y a honrarse Y a despertarse mutuamente Su animón Durante todos los días De la vida Y en todas sus circunstancias Sí Sí Están dispuestos a recibir Con responsabilidad Y con amor Los hijos de Dios Y ayudarlos Segunda ley De su Cristo El Señor Y de su iglesia Sí 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 Así pues, ya que tiene que establecer Entre ustedes De la vida La santa De la vida La santa De la vida Y de su iglesia Y de su iglesia Delante de Dios De la vida De la iglesia ¿Quién más me gusta el arte de todos los que yo viví en el mundo? Gracias, doctor. Me agradezco para que el centro de la vida de Dios, de la tuya, de tu esfuerzo y de tu esfuerzo y de tu esfuerzo. Sí. Yo, amigo, subí a la salud de Dios, desde el día de hoy, confesan a Dios como mi esposo y no menos acepté en los prósperos y en los besos, en la salud y en la enfermedad, y amable de la ciudad de todos los días de Dios. Si se lo preguntó, ¿estás? ¿Es que se lo hagan en el canichón de sus costos o de los ocho meses? Sí. Que el Señor convive este consentimiento en cada vez de la edad de la iglesia y dígale usted la exposición, lo tendríamos en cada vez de los hijos que amamos a sus padres, en el nombre de Dios, dice Amén. Te pido, Señor, tu bendición sobre estos anillos y bendecimos en su nombre, para que quien nos va a llevar a ser parte de la absoluta fidelidad, voces de la paz, de descubrir y voluntad, y que dan siempre amándose juntamente, con Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor, eso sin los tuyos y santifícalos en tu amor. Bendice también en esta recepción, el símbolo de la edad de la un pena y fuerte, el amor que siempre se tiene por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice, Señor. Bendice, Señor, eso sin los tuyos y santifícalos, con fecha de la iglesia, la audiencia y la edad de la unidad. Bendice, Señor, eso sin los tuyos. Usted, en el caso de los cargos, recibe este niño como cifra de mi amor y de mi vida, en el nombre de la madre de Dios y de mi vida. Amén. 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 Cielo en tu mirada, toda la madrugada, es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Siéntete segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada, a la madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Vivir, cielo para poder vivir Seré tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Hola a todos, buenas tardes, estamos reunidos aquí para celebrar el matrimonio civil del señor Moisés Absalón Santana Sánchez con la señorita Sugeimelina Alcantara Cruz Siendo el sábado 5 de octubre, a las 7 horas con 28 minutos, damos inicio a la ceremonia solemne Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Si, 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 cielo para poder vivir Quiero decirles a estos muchachos tan lindos que los felicito mucho porque somos los muchachos trabajadores que han sabido luchar para llegar a ser lo que son y hoy que ya se realizaron decidieron sus vidas y que deseo que todo para ellos sea felicidad, que Dios los bendiga siempre y les quiero dar las gracias por haberme invitado de Madrid. Gracias, muchas gracias por su aplauso por favor para las palabras. Los testigos como amigos que son algunas palabras digo, no, no. Sí, 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 sí. Hola. Gracias. No, pues ya saben, yo los considero como mis hermanos, mi familia, creo que somos más que amigos y yo lo que les quiero decir y mencionar, que se la pasen bien, que traten de ser felices, que si llegan a tener problemas siempre tengan esa comunicación que han tenido hasta ahorita para poder sobresalir y salir adelante con su vida. Y que saben que toda la gente que está aquí con ustedes los quiere y les vamos a apoyar en todo lo que ustedes necesiten. Quiero pedirles un aplauso para ellos, por favor. ¿Alguien más que quiera agregar algo a este momento tan especial por la vida de Moisés y Sugei? Sí, pues los quiero mucho, que les deseo lo mejor de lo mejor siempre y me da mucho gusto que hayan dado este paso y de verdad que les vaya muy bien. Que siempre le echen muchas ganas y que siempre estamos nosotros aquí para apoyarlos, que los queremos mucho. Y pues, felicidades. Gracias, nos queremos. Bueno, muchas gracias. Bueno, como escuchan de las personas que tuvieron a bien, puedes decirles algunas palabras y de todas las demás personas que están aquí para acompañarlos. A lo mejor no hay las palabras necesarias para decirles todo lo bueno que les esperan, pero yo creo que el hecho de que estén aquí acompañándonos, pues significa que les tienen la mejor de las expectativas para su matrimonio, ¿verdad? En mi caso particular, yo me considero también sus amigos de ambos y estoy a sus órdenes. Les digo, lo mismo que comenta Jesús, no se trata de que cuando tengan algún problema, pues digan, ya, soy abogado, me divorcio, es bien fácil, ¿no? El matrimonio, bueno, es como un estire y afloca, ¿verdad? Ustedes tienen la ventaja de que ya tienen años de conocerse y bueno, ya es un pasito, pues, que decidieron tomar el día de hoy. Muchas felicidades, cuentan conmigo. Gracias. ¿Venís, mamá? No, ¿por qué? Gracias. Bueno. ¡Aprima a los novios! ¡Eee! ¡Burruja! Bueno, pues una vez que se ha cumplido con todo lo establecido por los artículos 282, 287 y 350 para el Código Civil del Estado, habiendo cubierto todos y cada uno de los requisitos que la ley establece y sin que haya ninguna persona que suponga su matrimonio, por el poder que el Estado me confiere, los declaro unidos legalmente en matrimonio. ¡Besos! 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 Porque si no hay beso, no hay acta. Correcto. Bueno, todos los documentos que habían presentado para el registro civil se van a quedar conformando parte de su expediente. A ustedes nada más se les va a entregar lo que es el acta de matrimonio original, la epístola y todo lo demás, les digo, se quedan en expedientes. Se hace por cuatro tantos iguales, porque uno se envía a la oficialía número uno del registro civil, una se envía a la Archivo General del Estado, otra al INEGI y la que es para ustedes. Muchas gracias y felicidades. Un aplauso por favor para los novios. Ahora sí agarró la corbata. Ahora sí pueden pasar a felicitarlos, ¿verdad? Acá volteó para la pata. ¡Ay, está torjado! Sujedi y Moisés, fuerte el aplauso. Sujedi y Moisés, fuerte el aplauso. la mesa principal y hacer de esta una hermosa velada también hacer mención y en gracia santana losa ellos son los padrinos fuerte el aplauso y entonces si novios papás de la novia papás del novio y padrinos ya presentes esta noche claro el aplauso para todos ustedes también familiares amigos que se dan cita de diversas partes de la república verdad el estado y fuera del estado bienvenidos todos ustedes y vamos a comenzar esta hermosa velada en un instante más mucha sorpresa mucha música mucho baile y el buen ambiente que todos ustedes deseen poner a esta velada al centro de la pista Yo seré capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que espero lo encuentro en ti Siéntete segura No te quepa duda Cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte Para alejarme Es como quedar sin respiración El cielo en tu mirada Cada madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Te abrazo mi mente Cielo para sobrevivir Mi cielo para poder El cielo en tu mirada El cielo en tu mirada Cada madrugada Es donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente Y cuando estás ausente Allá entre las mesas Entre las mesas Ánimo Ahí van, ahí van Ánimo chicas Todas las solteras Todas las solteras Ahí van Solteras y no solteras ¿Verdad? ¿No? Siéntate Cuando menos se quieren casar Por segunda vez Cuando menos se quieren casar Los delante corrían Conchoros de atrás Se quedarán Ay Dios, ritmo, ritmo chicas, ahí al frente, ritmo Porque a las de atrás nomás les toca correr, pero al frente ritmo cuando menos Y todos aplaudimos, los que estamos sentados, caballeros, hay que aplaudir Vamos a darles un boo porque se cansaron, listos, dos, tres Hombre, lo que pasa es que esas sí están ansiosas por el ramo Y ahí está el ramo, qué precioso ramo, de veras Y dice, dos Y dice, chicas las manos arriba, eh, eh, las manos arriba, ánimo Porque ahí va el tres Ya, para que estén listos Las novias, las novias acuérdense que siempre hacen lo mismo, nos engañan Hay que darle chance por ahí Su primera vez Vamos a ver, y dice, uno Ahora sí va serio Y dice, dos Serio, serio el asunto por ahí Y bueno, a ver si no se caen de la tarima, chicas Y dice, aguas, eh, aguas al agacharse por ahí Y dice, drill Ay Dios, casi me cae a mí Casi me cae a mí Eh bueno, déjale el ramo Aquí está la chica ganadora Ahí está, ahí está ella Allá posando para la cámara, posando para la cámara Bien agarraditos, eh, bien agarraditos Agarra el ritmo, vámonos, vámonos, vámonos Y los vemos aplaudiendo, chicas Aplauda, aplauda, eh, eh Eso Ánimo Eso Lo están haciendo bien Lo están haciendo bien Ánimo 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 Adiós A ver, mujeres, un boo para los caballeros Buenos para la copa Pero qué tal para correr No, y en la arena menos Él déjelo, sabe de ese asunto por ahí Por ahí consiguiendo el regalito para todos los caballeros Claro que sí ¿Verdad? Él solo puede, hombre Y ahí va, ahí va Y dice, uno Caballeros, la mano arriba Caballeros Nadie quiere la liga o qué pasa Y dice, dos Y dice Sin empujar, eh Y por favor, las partes nobles ahí Te estoy, te estoy A ti te conozco A ti te conozco Te conozco Y no por las buenas mañas Y dice Dres Ahí estuvo No hubo engaño Y fue a la primera Le cayó al de California Ahí está Lo hicieron Atentos todos Y están nuevamente Repitiendo ahí Escúcheme Y aunque todos digan Que no te convengo Porque nada digo Porque nada tengo Y aunque todos digan Que no te convengo Y por ahí Para todos los Tiana, Cristiana Salucita Oye Salud Alí Alí En mi vida Yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan Al revés Pues ya pienso Que si volvieran a ser Y le daba una traición Y gran sufrir Por eso quisiera Llegarme en el licor Para olvidar la traición De una mujer Mientras viva Hay cosas maravillosas Como la tarde En que te tenía Y el aplauso Y el aplauso es para todos Ustedes ya se cansaron Porque esta es Segunda llamada Mandamos una conviescita Dos más Música Sogando a vos que yo te extraímos en el canal Este es el precio Recordemos que si son niños menores de 23 años no lo hagan, por favor Ahí va, ahí va No, 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 no Acuérdense ¿Se está desplazando? Sí, ahí va Ahí va, el encendedor y yo A voltear para allá La pareja que está dentro de la pista acaba de soltar un globo ya Algo material Está una isla por allá en el Caribe Y en una casa en Careyes Acá en el estado de Colima también Vamos a desearlo mejor en ese globo Globo aerostático será De Cantoya, el aerostático es más grande Vamos a llenarlo de deseos Vamos a impulsarlo con toda la buena vibra Para los novios, para ustedes Para quien más lo desee No te preocupes mi amor 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 No te preocupes mi amor